Gracias por ver el video. 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 I work in Brisbane, which is in the north of Australia. I have two jobs. One is parish priest and the second is college chaplain to a big oblate school in my backyard. Gracias por ver el video. That's it? Gracias. Gracias. That was short. That's it. That's it. That's it. Number one. That's good. One is Manuel Álvarez, our... Present yourself, Manuel. Now the translation is in English or will you speak in English? No. No, no, en español. Spanish. La verdad esto no estaba en el programa porque nosotros somos... Yo soy Manuel Álvarez, venimos de México, del Centro Sacerdotal Logos. Yo trabajo ahí desde hace un año y el proyecto que tenemos ahorita es registrar toda la renovación sacerdotal aquí en Jerusalén aquí en Jerusalén con varios objetivos. El primero es que ustedes puedan tener un bonito recuerdo cuando esté el portal de internet. El segundo es también hacer promoción del curso teniendo ya un portal de internet donde puedan ver los diversos lugares que se visitan. Y tenemos una intencionalidad muy específica. El primero es lograr plasmar no solo una peregrinación en Tierra Santa, sino una renovación sacerdotal, que tiene sus matices y sus especificidades. Y en tercer lugar, nos comentaba alguna gente en México, haciendo la cuenta de los sacerdotes, por ejemplo, que hay en México, alrededor de 16 mil, nos dijo, bueno, es que tal vez muchos sacerdotes nunca tengan la posibilidad de ir a una renovación sacerdotal a Jerusalén. Entonces, vamos a darles la oportunidad de hacer de alguna manera esta experiencia a través de un portal virtual. Y esos son los objetivos que tenemos ahora aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias. El 18. ¿Cuándo está el portal? Yo creo que unos cinco meses. Cinco o seis meses. The Americans. Tú sí me escuchas, padre. Pues traduzco para ti, padre. En inglés, no. Mi nombre es Kevin Taylor. Soy Kevin Taylor desde Adelaide. Mi rôle en el Arcadiocese de Adelaide es de Judicial Vicar. Tengo en ese Apriotado por 27 años. I work mainly in the marriage tribunal and I work in the parish of Plimpton as well helping out there with the sacramental life of the parish but none of the administration. Thank you. All right, my name is Joseph Jacob. I grew up on the Jersey Shore and hopefully for your sake you haven't seen the show. And right now I'm currently the chaplain at Ryder University, Notre Dame High School and I'm also the diocesan director for the Catholic Campaign for Human Development. I think that's only a thing in the states so if you're not from the United States you probably wouldn't know what that is. That's it, thank you. Orange, the orange. My name is Alberto Naranjo. Nací en Santiago de Chile. Soy legionario de Cristo desde 1981. Me ordené en México en 1994. He trabajado en pastoral universitaria de Monterrey y después estuve, hice mis prácticas apostólicas en Ciudad de México y actualmente me encuentro trabajando en Caracas con pastoral familiar, familias, misiones y sacerdotes. Y bueno, creo que es una bonita experiencia venir aquí a Jerusalén a una renovación sacerdotal y bueno, compartir con todos ustedes estas experiencias sacerdotales. Gracias. 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 en Roma sigo estudiando, estoy haciendo una licencia en Teología Dogmática y pues es mi primera vez en Tierra Santa, así que pues también es una experiencia muy hermosa. Yo tuve una gracia que fue participar muchos años en algo similar a esto, ayudando en la organización de un curso que organizamos para formadores de seminarios en el norte de Italia, entonces desde el año 2000 prácticamente casi todos los años en el verano tenía una experiencia como esta de conocer sacerdotes de todo el mundo y pues para mí ha sido una ayuda muy grande en mi vocación, el tener amigos sacerdotes de muchos lugares, pues es muy enriquecedor, ¿no? Aprender de diversas culturas, de diversas realidades de la iglesia y pues estoy seguro que esta ocasión también será así. Gracias. Este es el número antes de ver la lista. Tertitu. El Tertitu. Tertitu. Salvador. Don Salvador. Don Salvador. Mi nombre es Salvador Alcalá González, soy mexicano, nací en el estado de Jalisco, allí estudié seis años en el seminario de San Juan de los Lagos y luego me fui a Tuzla Gutiérrez, tengo allá 24 años en Chiapas, actualmente colaboro en la formación permanente del clero. Coordino la formación permanente. Gracias. 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 Jesús. Juan. Mi nombre es Sergio, soy cubano de La Habana. el día 4 que es el día que termina el curso cumplo cinco años de cura y nada en la habana soy el rector del santuario nacional de san lázaro y párroco de santiago de las vegas and parish priest of santiago y nada feliz de estar acá todavía parece mentira pero bueno estamos por mí es increíble elías guerra Muy bien, soy Elías Guerra Rangel, originario de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en México, y tengo 22 años de ordenado. Me tocó la dicha de la ordenación con el Santo Padre Juan Pablo II en Durango. Sí, en 1990, 9 de mayo. Estoy actualmente trabajando en una parroquia del decanato, bueno, de la ciudad de Guanajuato, capital. Oiga, es una reliquia usted, oiga, luego lo sobamos. Es una reliquia viviente usted. Número 27. Luego lo sobamos. Francis, la vaca. Sí, sería mejor así como dice el Padre. Stop looking. Good evening, Fathers. Hola, Padres. So, my name is Father Francis Calicat. I'm coming from India, but I am a missionary, belong to the Congregation of Missionaries of St. Francis de Salas, a French congregation. And we are known as, commonly known as Francilians. And we are working in different parts of the world. And I'm working in East Africa, Tanzania, Uganda, Kenya, Tanzania. East Africa, we are working from 1993 onwards, I was there as a student, I reached there. I did my theology also studied there in Tanzania. Now, at present, I am working in Uganda as a parish priest in a small parish called St. Bruno Tsurunguma Catholic Church, a guru Tororo Archdiocese. So, I'm very happy to come over here and to see, together, to learn something more and to see you people and learn more about different life and enrich my priestly life. So, thank you very much for listening. Te les agradezco. Gracias. Number 42. 42. Father Ejo, you are my name. It's Ethiopia. Jacob. Father Jacob. So, I am Father Ejo from Ethiopia. I did my seminary in Ethiopia and in Addis Abba. I belong to the Archdiocese of Addis Abba. And I was ordained since the year 2001. So, I am the priest of the new millennium. So, I'm almost 11 years as a priest. So, immediately after my ordination, my bishop assigned me, knowingly or unknowingly, as a parish priest, in one of the parishes in the capital city, Addis Abba. Then, after four years, he sent me to the Netherlands to do my master's in intercultural theology. Then, I also got the chance to go to the United States and I served in one of the dioceses in Michigan, the diocese of Gaylord for ten months. I was a parish priest there and also, no, sorry. No, I was not a parish priest. I was what you call an associate parish priest there and also serving in one of the regional hospitals. Then, when I went back home, my bishop assigned me to work in the pastoral coordination office. So, right now, I am the pastoral coordinator of the Archdiocese of Addis Abba in that parish, no, pastoral coordination office. We have about 11 or 10 units or agents, you know, like prison chaplaincy, late council, and also some ministry for sick people, old people. Like that, we have Andrew's youth office, young Catholic workers, YCW, et cetera. So, it's a good opportunity for me to be with you and to see, you know, where Jesus walked and lived. Thanks so much for listening. Thank you. My name is José Luis Mejía. Honrosamente, como dijo el Santo Padre Juan Pablo II, el país nuestro tiene el nombre de El Salvador. En su primera visita, lo dijo él, es un país muy pequeño, una problemática que varios de ustedes creo que la escucharon. La iglesia defendió, le ha costado la sangre a muchos pastores, también jóvenes, laicos, catequistas, sufrió mucho. Vamos saliendo adelante en nuestro país, decidí venir a Tierra Santa desde que soy pequeño, siempre he querido venir a Tierra Santa. Desde pequeño Dios me llamó para ser sacerdote, pero a mí no me gustaba la idea de ser sacerdote. Y me insistió y me insistió hasta que por fin acepté la invitación de ser sacerdote. Alegremente, llevo ya 15 años de ser sacerdote y la gracia de Dios de que ahora me ha permitido venir y estar acá con ustedes y estar aquí en la Tierra de nuestro Señor, el Salvador. Él sí es el Salvador. Buenas noches. Gracias. Gracias. Número. 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 Dos. Hay dos. Domingo Ballester. Domingo Ballester de Murcia en España. Párroco de una parroquia de la ciudad de Murcia, San Basilio el Grande. También tengo un trabajo en la curia Dios de Sana. Soy vicario de la curia matrimonial. Y el obispo, como tenía muchas cosas por ahí para regalar, últimamente pues me hizo canónigo. No sé por qué. Bueno, fui ordenado en el 70, o sea que 42 años. Cuarenta y dos años. Gracias a Dios. Bueno, por último decir que soy nuevo aquí, no he venido nunca. Estuve aquí en el curso en el año 2005, 2006, 2007 y este cuatro veces. Es buena propaganda, es buena propaganda, legionarios. Ya está. Gracias. Gracias. Eres, español. Eres, español. Sí, sí, sí. Así, soy muy tach, vivo en irelande. Livedo 27 años en irelande, 27 años en irelande, en el inerene de la clave. Joined in 1976, and ordained in 2000, no, 1991, by Pope John Paul II also. It was a great grace. Right now, I worked in Hungary for many years, six years, then went back to Ireland for eight, and now I'm back again in Hungary. So, well, that's in Hungarian, sorry about that. But about two months ago, I was not feeling too good, myself inside, not feeling well, about how I was really living my own priesthood, am I living it properly or not. And so I just was in the chapel, and I let out this big shout. I said, Mary, help me. Mother, help me. And no answer. So I went upstairs to the computer, and there was an invitation from Father Gonzalo to come here. And so I really felt that as Our Lady's invitation to me. I'm here because I need to be here. I know she knows that, too. That's the only reason I'm here. And I'm really grateful for the invitation. I hope I live up to the graces that Our Lady wants to give me. I don't reject them. And I also wanted to come here after 25 years of priesthood. I'm not going on 22, but she probably said, hey, hey, we're going to give you a little hand to get that far to 25. So that's why I'm here, to gain that grace and to be faithful to her and to Jesus. Anything else that comes up, we're open to all the graces that can come. Let's get number eight. Doug Halberd. Doug Halberd. Doug Halberd. Doug Halberd. Doug. Doug Halberd from the Diocese of Joliet, just outside Chicago. I've been ordained 23 years. I'm the pastor of three rural parishes in the southern end of our diocese. If you've ever heard of Kankakee, Illinois, that's where I am. This is my second pastorate. Between my first and second pastorate, my bishop gave me a year-long sabbatical. It was great. I spent three of those months at the NAC on the sabbatical program there. I've been to the Holy Land here several times. It's good to come back. Every time you come back, you learn something new, see something new, and meet new people. And this whole half-in-Spanish thing is very challenging, but I'll get there. So, number 19. Thank you. I'm going to see you. Thank you. Father César Trucchi. Oh, you know. You're reading. I'm reading. Father César Trucchi. I have eight years of Holy Land. I'm a Christian for Christ. I work as a missionary in Switzerland for almost a year. I'm in six parroquias for a community of Italian. Trabajé antes por siete años en Roma, en el Instituto Sacerdos, que es el que organiza este curso de renovación espiritual, aparte de otros cursos como el de exorcismo, que aquí conozco a algunos sacerdotes que vinieron a este curso. Es la cuarta ocasión que yo participo un poco en la parte de organización y siempre es una, también, como han dicho varios padres, la parte mejor del curso es poder conocer a tantos sacerdotes. Gracias. Tres. Sonora, México, Sonora. Estamos juntos. Yo me llamo Gabriel, vengo de Murcia, de España, como domingo. Yo soy matemático, estudié matemáticas y trabajé como informático durante siete años y al mismo tiempo estudié música, estudié dirección de coro. Y con 30 años me metí al seminario, ya un poco mayor, y aquí voy a cumplir 14 años de sacerdocio, el 26 de julio. Me ordenó el actual cardenal Antonio Cañizares. Y hace dos años tuve la oportunidad de celebrarlo, celebrando la misa dentro del Santo Sepulcro. Me hicieron ese regalo de dejarme. He venido varias veces a Tierra Santa, pero siempre con peregrinaciones, con grupos de gente. Es la primera vez que vengo, no para estar al servicio de los demás, sino para llenarme yo. Y estoy, la verdad, muy ilusionado con este tema. ¿En qué trabajo? Soy colaborador en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de Murcia. Soy director del coro y de la escolanía de la catedral y toco allí también el órgano. Soy conciliario de una cofradía de Semana Santa, que eso en España es importante. Y últimamente el obispo, como tenía pocas cosas, me hizo también capellán de un tanatorio que lleva mucho más trabajo. Entonces, pues no sé por dónde vamos a salir. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ando un poco lastimado porque tuve un accidente el día de hoy, saliendo de la ciudad de David. Mi nombre es Eduardo, tengo 36 años. Me dedico hace 18 años al video. Tengo una casa productora en México. Fui contratado por Logos para hacer este recorrido virtual por Tierra Santa. Me da mucho gusto conocer padres de todo el mundo y gracias. Estoy muy agradecido por estar con vosotros. Muchas gracias. Número 45, Juan Antonio Jaraquín. El que escribe. El que escribe. Yo no sé ni lo que hago aquí. Después de 17 años de ser dentista y tener maestría en odontología infantil, el Señor me llamó. Yo no iba ni a misa siquiera. Me llamó el Señor. Estuve cinco años y medio en el seminario nada más. Diosito dijo, ¿lo ordeno pronto o se me pela? Así es de que, con la gracia de Dios, tengo 18 años de ser sacerdote y ha sido la mejor experiencia que he tenido. Es el regalo más grande que Dios me ha dado, ser sacerdote. Y ahora recibo una gran recompensa de conocerlos a ustedes. Que Dios los bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Número 30. Eduardo, nuestro otro camarógrafo. Eduardo, fotógrafo, ¿verdad? Eduardo, fotógrafo. Bien. Me pusieron Eduardo, fotógrafo, porque yo así me escogieron de última hora. Mi nombre es Moisés. Como referencia, yo no fui sacado de las aguas. Entonces, eso les puede ayudar. Bien, mi nombre es Moisés Simons, como les dije. Soy diseñador gráfico. Yo estaré encargado de hacerles el sitio web. Estoy encargado también de las fotografías 360 grados. Si alguno no las conoce, las conocerá más o menos en 5 o 6 meses. Sí, son fotos donde puede recorrer uno como si estuviera en el lugar. Yo soy lasallista. Vengo de Lasalle, estoy en México también. Obviamente, contratado por Logos. Y pues espero que el proyecto les guste. A mí me gustó mucho venir con ustedes, porque yo desde chico, pues, he tenido esta formación. Y es un honor para mí convivir con ustedes. Y espero no molestarles mucho con todas las fotos y videos que se van a tomar. Gracias. Y no me gustó mucho con muchas fotos y videos que voy a tomar. Número. 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 6. Manuel, el fotógrafo. Cristian Finney. He's filming. Cristian Finney. Pick a different one. Hey, that's your friend. Yeah, no. My name's Cristian Finney, as it was said. I often am referred to as just Finney. It's a lot shorter and a lot easier. This is part of my sabbatical. I was ordained 11 years ago on the 29th of June, so I'm still a baby, but it was good to take some time off and reflect. I'm the director of mission for the Oblates of Mary Immaculate in Australia, which comprises of fundraising, so I try my best to make lots of money. I send it to China and Indonesia as part of our history in our province in Australia. I send lay missionaries to China to work in an orphanage that we fund, and so we do the formation and the training and the debrief of our lay missionaries going to China to help our Oblates working there. I look after Roses, which is a street mission working with street children, and I look after youth ministry and IT. I have a number of people that work for me, so I don't do that all on my own, but my passion and my love is youth ministry. Apart from that, it's nice to be with you, and it's nice to be in the Holy Land again. Thank you for being here, and I'm happy to be with you. Welcome to 30, 30, 30, 31. Buenas noches a todos, mi nombre es Faustino Aguilar Martínez, soy originario de la diócesis de Morelia, Michoacán, México, tengo 25 años de ordenado sacerdote, este año celebré mi jubileo el día 8 de febrero, con esta experiencia espiritual, pues providencialmente concluyo este jubileo y pues es una grata experiencia el poder compartir con ustedes estos días. Gracias y felicidades a todos por estar aquí. Gracias. Our deacon. My name is Travis Clark and I am a transitional deacon for the Archdiocese of New Orleans in the United States. I was ordained about two months ago, so I'm very new to ministry. Scheduled to be ordained a priest June 1st of 2013, so about ten months from now. So please keep in your prayers that I may continue to persevere in God's call and to see him and to grow and to be the man he wants me to be, to be the minister, the priest that he wants me to be. I'm really happy to be here. It's my first time in the Holy Land. Not only just to be here, but to be here with you all as well, to be surrounded by so many holy priests that I may look up to you as a model for my own priesthood, to see you all and to look up to you as well. So I thank you for your presence and for your ministry and for your inspiration to me. So thanks so much for being here and I look forward to getting to know you all better throughout our next few weeks together. Thank you. 25, 25, 25, 25. Iván Darío Pérez, nací en Colombia, fui a las Antillas, se llamaban antiguamente las Antillas holandesas, después me formé luego para sacerdocio. Las Antillas no son Antillas ahora, ¿no? Nuestra diócesis se llama Willemstad, son seis islas, tres de habla inglesa, tres de habla holandesa. Curacao, Aruba y San Martín se separaron, estatus aparte, y quedan tres islas que llamamos Caribe neerlandés. Soy párroco en una parroquia, se llama San Luis Beltrán. Y en la actualidad fui elegido para esa zona como vicario episcopal de la zona. Soy como el regalo para venir aquí al curso. Gracias. Mi nombre es Gustavo Zeninetti, soy argentino de la diócesis de San Francisco en la provincia de Córdoba, en el centro del país, tengo más de 14 años de sacerdote, soy párroco en la parroquia de la Estación de la Consolata desde hace seis meses, anteriormente estuve 13 años como párroco en el Socorro, en la misma ciudad, y además estoy animando, coordinando la animación en el equipo de Pastoral Diosesano y responsable de la formación permanente del templo. Estoy muy contento, me animó mucho la experiencia que hicieron otros sacerdotes de mi diócesis hace unos años atrás, ellos fueron los que nos motivaron a venir a participar de este curso, así que estamos muy contentos de compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es padre Ricardo. Ricardo Hernández, tengo ahora en agosto, serán 14 años de ser sacerdote, por la gracia y para la gloria de Dios. Primero fui ingeniero eléctrico en computación y a los 30 años fue que entré al seminario después de una experiencia de peregrinación mariana. María había sido la responsable también de mi traslado a estos menesteres. Y ahora pues me desempeño como párroco de una iglesia de las más grandes en el arquidiócesis de San Juan en Puerto Rico, también director del colegio parroquial con unos 700 estudiantes, solo muchachas desde séptimo grado hasta grado 12. Y además de eso me desempeño como encargado de todo el ministerio arquidiocesano de sanación y liberación, con tareas de todo tipo, para las cuales también los mismos legionarios nos han ayudado al equipo de la diócesis a capacitarnos allá en Roma. También a auxiliar en acompañamiento espiritual de noviciados de religiosa, en el seminario y coordinador del apostolado de la Alianza de los Dos Corazones a nivel de Latinoamérica y Puerto Rico. No sé qué más se le ocurra al obispo darme, pero él con mucha alegría pues me quiso enviar para acá pues llevaba casi dos años sin vacaciones y no apareció sacerdote sustituto, pero en calidad de peregrinación y una muy necesitada renovación, pues por eso estoy aquí. Gracias a los benefactores, a la providencia y a ustedes también. Gracias. So I was sent here by the grace of the bishop and also I thank you for the benefactores and the people that has made possible for me to be here. Gracias. I'm Dave Valaico from Akron, Ohio and this is my 13th trip to the Holy Land. It's a real pleasure to be with you. Most of those trips were free because I was the tour guide. I have a license for guiding and it's really nice to be with people like you who are not losing luggage and passports that I have to worry about. But this year I celebrated 45 years as a parish priest and 35 years ago my bishop sent me to start a new parish on the southeast side of Akron and he gave it the name Nativity of the Lord Jesus. Our church is built on a hill and so I had a dream of putting a replica of the cave in Bethlehem underneath the church at the lower level below the altar and I advertised that in the bulletin. Ninety volunteers came and built that and it's there. It's even a pilgrimage site in the area and we have a museum with nativities from all over the world including many from the countries that you are all from. So anyway thank you. It's a pleasure to be with you. How do you say that in Spanish? I can do it slow. Padre Ronaldo. Another number five. Another number. Padre Ronaldo comes here. Twenty-three. Twenty-three. Crescent arrived. Father, I'm from Spain. Another one. Another one. Twenty-four. 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 Nacido en el año 40. Tengo 44 años de ministerio sacerdotal o 44 años de misa, como se decía cuando a mí me ordenaron. Entré en el seminario antes del concilio, estudié antes, durante y después. Y por la gracia de Dios he conservado la fe. En mi oficio, uno de mis oficios, es el de vicario judicial y presidente de un tribunal interdiazuzano de nueve diócesis. En nueve diócesis. Nada más. Vicario judicial. Número 35. 35. La próxima vez lo vamos a ver como obispo. Ya no tengo edad. Ya te pasaste. En el año 72. Oye, está fenomenal. Así te repasean en tres años. Next. Padre Oscar Danilo Benavides Dávila, de la diócesis de Matagalpa, Nicaragua. Fui ordenado el 17 de junio del 2009. Hace poco cumplí tres añitos. Tres añitos me dieron la tarea fácil de iniciar una nueva parroquia que incluso va a gustar también, vamos a cumplir tres años también el 18 de octubre. Este octubre gustamos tres años. Bueno, estoy encargado de la pastoral universitaria. Voy a pedirle, voy a, tengo que hablar con usted padre para que hablemos de la experiencia universitaria. Estamos a cargo también del movimiento de cursillo. Yo no sé si, creo que alguno de ustedes lo maneja. Estamos ahí de conciliario. Y bueno, pues. Tenía tres años de no tomar vacaciones. Me sentía cansado. Se lo dije al obispo. Y me dije al obispo, vayas a tomar unas vacaciones. Justa y necesaria. Bueno, así que tengo la dicha de estar aquí, de compartir con ustedes. De verdad que le he pasado bien, ¿verdad? Además de la comida, además de la dormida, además de los chistes. Está muy bien. Agradeciéndole mucho por su... Gracias. Gracias. Thank you very much. Thank you very much. Bravo. That's lucky number 13. That's good luck for you. Good luck, number 13. Okay. So, I'm Peter Mangum from the Diocese of Shreveport in Louisiana, United States. And I'm the rector of the cathedral there. I'm also a judicial vicar. And I see that there are several judicial vicars here. And I basically kind of needed a break. And I asked the bishop for permission to take some time off. And he gave me permission. And then I needed to find a good program. So, I kind of backed into this. I went to Google. I put a few words in there. And this particular institute came up. And I looked at it. And it was, like, absolutely fantastic. The program. The opportunity to be with so many different people. And so, I guess I applied. I registered and was accepted. And it's very, very, very good to be here. This is my third time to be in the Holy Land. First time, though, to do something like this. I've been a priest for 22 years now. And anything else? That's it. Thank you. Thank you. Buenas noches. Mi nombre es José Estrada Hernández para servirles. Soy originario de Guadalajara, Jalisco, México. Tengo 29 años, dos años y dos meses de haber sido ordenado sacerdote por el entonces cardenal Juan Sandoval Iñiguez. No tengo más que dos lugares de destino. El primero de ellos fue Tlajomulco de Zúñiga, una parroquia situada en un pueblo de cerca de 400 años de antigüedad. Maravillosa, preciosa y hace dos meses recibí el cambio a una parroquia vista con los ojos humanos totalmente distinta. Una parroquia de la periferia con necesidades, bastantes necesidades económicas y espirituales. Pero junto con ese cambio vino la invitación para venir acá a conocerlos a ustedes y a conocer este lugar sagrado. Es mi primera ocasión en Jerusalén y en la Tierra Santa en general. Le contaba a un padre, al padre Gustavo, que cuando estaba pequeño, escuché por el radio que el papa iba a venir a Cuba. Entonces en esa visita yo me tracé en mi mente, tengo que visitar dos lugares antes de morir, Cuba y Tierra Santa. En hace dos años mi abuelita cumplió 80 años de vida y la llevamos a Cuba. Ahora me tocó venir a Tierra Santa y ya me está dando miedo. Es un gusto estar con ustedes. ¿Estabas chavo, hombre? Esos números que están ahí a la derecha, miren. 11, 14, 21. I am Father Jacob Tekecara, from India, belonging to a Congregation of the Missionaries of St. Francis de Sales. And the past 23 years I am in East Africa. Currently I am working in Kenya as a parish priest of St. Joseph Catholic Church, Molo Longo, Diocese of Machacos. Thank you. 11, 14. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Por fin, Gonzalo Monzón. padre gonzalo monzón he nacido en barcelona españa pero mitad francés he estado trabajando toda mi vida en francia en bretaña en el noroeste he estado de párroco de la pastoral vocacional pastoral matrimonial también pastoral de jóvenes haciendo varias cosas durante 15 años como seminarista y luego como sacerdote llevo nueve años de sacerdote ahora en diciembre y ahora estoy actualmente en barcelona como director de una escuela de niños pues desde el kinder hasta hasta el bachillerato y ha venido varias veces aquí a tierra santa y este año pues el señor se las apañó para pues ponerme como director del curso y aunque lo hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido seguramente habrá fallos por los que pedimos perdón desde el inicio pero bueno sepan que ha sido preparado con mucho cariño para que aprovechemos todo la renovación sacerdotal espiritualmente humanamente también y todas las actividades pues tienen ese fin muy contento de conocer siempre sacerdotes de todas partes de todas partes del mundo y pues desearles muy buena peregrinación a todos número de las actividades Father Wally Wally Kervis From the Diocese of Bunbury Western Australia There are only four dioceses In our state And we're the best We call it God's Own Country If you look at the map of Australia We're right down the bottom So you're very welcome if you want to come and say hello I think that number is very Providential Because I was born in 1946 So that's not bad So well done I do several things I'm very privileged to be the Paris priest of a place called Busselton Dunsborough We're a holiday resort So you're very welcome Should you ever come our way Other things I do I'm on the tribunal Mainly marriage Work I'm a formator for our young priests Who come from overseas When I first was ordained We had many Irish priests And lots of Australian priests Now there is only four Australian priests left And the rest come from overseas India Sri Lanka Philippines And one from I keep forgetting where he's from But he's another foreign country So they're very welcome Without them We would be struggling There are only 26 parishes In our diocese And I'm also the chair Of the council of priests And a consultant for the bishop So that's what I do And I love being a priest I can assure you This is my first real break In 15 years So I'm looking forward to it Thank you Es mi primer descanso En 15 años Nunca he escuchado Tanto español En mi vida Buenas noches Soy el padre Luis Ignacio Martínez Famoso en el bajo mundo como el padre Nacho El año pasado Uno de los sacerdotes Que celebraron conmigo 25 años de sacerdote Le dije Háblales de mí Diles que soy tu amigo Y yo venía manejando Cuando entra una llamada por el celular Y me dicen Padre le gustaría ir a Jerusalén Lo vamos a becar Y que me estaciono Y le dije ¿Qué pasó? Dijo es Que tenemos un regalo para usted ¿Lo acepta? Sí Yo dije sí No sé por qué Pero dije sí Después Cuando me dijo A usted le toca pagar el avión Y va a tener que buscar dinero Para los gastos De allí Y entonces A la comunidad Donde estoy Que es gente pobre Económicamente Pero muy rica Espiritualmente Les dije Yo no tengo papá Mi papá ya murió Yo no tengo a quien pedirle Que me dé para viajar Me preguntaron Que si quería viajar Y dije sí Pero no tengo dinero Pero no tengo dinero Me dan para ir Y la gente gritó Sí Wow A la salida de la misa Un niño sacó Diez pesos Una moneda Dijo Tenga padre Para su viaje Otro niño sacó Dos monedas Tenga padre Para su viaje Dije yo Ya está Si los niños dan una moneda Los adultos un billete Pero es misericordia Es gracia Es regalo Es bendición ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? No lo sé Es más No sé si estoy Es tan grande Esta experiencia Que es difícil Asimilarla Pero sé Que Dios tiene un propósito Y estoy abierto Si le dije sí Él sabe por qué Y para qué Gracias Mi padre Nacho Qué bonito Número 36 Buenas noches Soy el padre Jairo José Provia Flores Vengo de mi amada Nicaragua De lagos y volcanes Y donde celebramos El 7 de diciembre A la Inmaculada Concepción de María Por eso los nicaragüenses Decimos ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María Actualmente estoy en la parroquia Inmaculada Concepción de María El obispo El obispo me ha nombrado A partir de un año Como director de cáritas De la diócesis de Matagalpa Estuve en mis primeros años Como ecónomo Del seminario nacional Intercesano Nuestra señora de Fátima En Nicaragua Como parte del equipo De formador Tengo 7 años De estar en la parroquia Inmaculada Concepción de María Es mi primera experiencia Mi primer amor De estar en parroquia 7 años Han pasado conmigo 7 sacerdotes De vicario ¿Verdad? Y pues no se sabe Si es el último Que tengo ahorita Va a estar ahí O ya me cambian a mí ¿Verdad? Tengo 10 años De ordenado Fue ordenado En el 2002 El 8 de febrero Por su excelencia Ahora Que es el Obispo metropolitano De Managua Leopoldo José Brenes Y actualmente Está mi obispo Que nos ha querido Enviar a nosotros ¿Verdad? Como regalo Él acaba de entrar Un obispo nuevo Monseñor Rolando José Álvarez Lago Él pues Lo primero que me dijo Fue ¿Quieres ir a Tierra Santa? Pues yo le dije que sí Y entonces Y ando con un buen compañero Oscar Benavides ¿Verdad? Que somos compañeros De curso Incluso cuando estuvimos En el seminario Y compartimos una experiencia Es una riqueza El estar con ustedes aquí ¿Verdad? Nosotros Hemos experimentado La apertura De ustedes Como sacerdote El sentido mismo De iglesia ¿Verdad? Que no No nos reducimos Sino que se amplía más El hermanamiento La fraternidad Esperemos pues Que seamos buenos amigos Y que no solamente Esta experiencia Sino que contamos también Con la oración De cada uno de ustedes Yo creo que la oración Fortalece el alma Y nos llena del espíritu de Dios Que Dios les bendiga a todos Forty-five Thank you very much Gracias Buenas noches Yo soy el padre Carlos Treviño Hernández Monterrey, Nuevo León El arquitecto de Monterrey Allá en México Tengo seis años De ordenado Con mi compañero Raimundo Pacheco Que nos ordenamos El mismo día El 15 de agosto Del 2006 A manos de Don Francisco Robles Ortega Actual arzobispo De Guadalajara Pertenezco a Ahorita estoy sirviendo Como vicario La parroquia De San Juan Bautista En un municipio De De Nuevo León Que se llama Cadereita Nuevo León Conocido Estos últimos tiempos Por muchos muertos A manos del crimen Sí Bueno pues ahí Les pido que recemos Mucho por Por Nuevo León Por México Porque Estamos en guerra Ahorita con Con el crimen organizado Y bueno pues este Este retiro ha servido Para pedir mucho Por la paz Que tanto necesita Nuestro pueblo Y sobre todo Bueno Allá en nuestra Nuestra ciudad Yo ahorita Que los escuchaba Pues la verdad Da gusto Compartirla Esta experiencia Con cada uno De ustedes Enriquecernos Unos a otros Y sobre todo Bueno pues la La realidad Que vivimos Diferente Pero pues al mismo Caso El que seguimos Es el mismo Cristo Que al cual venimos A conocer un poco Más de cerca O los lugares Donde Donde él estuvo Uno de mis sueños Pues era este Ahora si como Simeón Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque he conocido Por lo mejor Que tiene uno Como cristiano La tierra Donde Donde está aquel Que seguimos El salvador Del mundo Que es Cristo Muchas gracias Para servirles Y bueno pues le voy El mejor equipo De México Que es el El Monterrey El Rayado De Monterrey De Monterrey Es como el Sutter King Los 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 Monterrey De 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 Monterrey Fueron y De Monterrey Y yo estoy en la comunidad Acompañando a la comunidad De la parroquia Santa Rita Y además Soy capellán De una cárcel Que está ahí mismo En San Francisco Gracias. Buenas noches, también de Monterrey, México. Tengo seis años de ordenado. Ya como mencionaba el Padre Carlos Treviño, pues yo agradezco a Dios esta experiencia, ¿verdad? Yo creo que detrás de esta experiencia se manifiesta la providencia de Dios, que se da a través de la persona más sencilla de la parroquia, hasta todo este equipo que está llevando a cabo. Pues agradezco a Dios esta experiencia. Y el número siguiente es el 939. El último número es el 39. Padre Jesús Rafael. Mi nombre es Jesús Rafael Rivera Osuna. Yo fui invitado por Monterrey. Soy de Saltillo, México. Y estoy en Sabinas, Coahuila. Estoy prestado para la Dios de Piedras Negras. Mis amigos me dicen Cheo, para que no batallen. Cheo. Cheo. Hace seis años me regalaron, pues, este viaje. Nada más que yo no pude venir en ese tiempo. Y lo que hice fue preguntar si se podía pasar a un amigo que quería venir. Y me dijeron que sí. Cuando él me dice que cómo lo voy a hacer yo, le digo que Dios provee. Y hace menos de un mes me dijeron que si quería venir. Y también les dije, sí, sí quiero ir y quiero ir a conocer para allá. Y pues aquí estamos. Esta experiencia, pues, como dice la canción, es una experiencia religiosa. Y en estos dos, tres días que apenas tengo aquí, es algo maravilloso. Ojalá y a todos, este, Dios nos bendiga por esta experiencia. Y pues, gusto también en conocerlos a todos. Thank you very much. And it's a pleasure to know you all. Thank you very much. We're going to make some topics for tomorrow. Tomorrow we're leaving Futubaleño. So the schedule is at 7 o'clock. We have to put all the luggage in the bus. 7.15, morning prayers. 7.30, breakfast. 8 o'clock, departure. Repeat. 7.00, the luggage in the bus. 7.15, morning prayer. 7.30, breakfast. 8.00, salida. Leaving. Departure to Bedlam. Those who have a lot of luggage and want to leave half of this, you can do it tomorrow morning in the rooms 209, 213 and 213. If you don't want to bring everything, you go to 209 and 213. If you don't want to bring everything, you go to 209 and 213. So you put everything. We'll be traveling for a week. We will be four days in Bethlehem and then four days in Galilee, a 20 meters del lago. 20 meters from... So it's about seven nights. We're coming back on 25th. 4 days in Melen. What do we have to bring with us? Please, bring your passport. Tomorrow we will have a checkpoint. We go to Palestine. We will be living four days in Palestine. Then we will travel through Cisjordania. So we all bring our original passports with the visa. Tonight, before we leave the translation devices in the suitcase. Those who haven't seen the thing of the payment for the course, please talk to me because we're late. And then we're having three days of spiritual exercises in Bethlehem and then four days in Galilee, where we're going to be moving all around. Tomorrow will be very hot. So, please, for those who are... Please beware of the sun because it's going to be hotter than today. The last thing is... We have been reorganizing the schedule of Masses. And we have changed... And so, for each one of you, we will say when you will preside and when you will be preaching. And so, between today and tomorrow, you will be informed so that you may have the... All you have the opportunities of celebrating and preaching in the holy place. This is... This is... That we may all participate in this sacrifice. Good. Well, these are the avis. We don't know if any type of question. That means we don't have visa, for example, it means we don't have visa. But we can take the invitation card to the course. No, no, they are... No, no, they are... No, they are not... We don't need visa. So, we don't need visa. The Mexican... No, no need visa. The other one is... Because they are going to grab. No, there's no services of La Bandería until we return here, el 25. Entonces sí, se podrá lavar, pero no dar al hotel para que laven la ropa. Entonces intenten llevar para los siete días. ¿El clima es igual que acá? Más caliente. Bueno, sí, más caliente porque sube la humedad. No es que la temperatura sea mayor, pero aquí estamos a 900 metros y en Belén 800 metros por la tarde, buen tiempo, pero cuando bajamos a la Biblia, menos 220 metros, entonces es muy humedad. Es muy humildo, el lugar donde vamos, es el mismo calor. La lavandería, sí, pero todavía no, padre, porque estamos hablando de dentro de una semana, entonces no vale la pena. No. Los que tienen sucio, pues en Belén vamos a intentar tener un servicio de lavandería, pero como no hemos llegado todavía, no he podido verlo. Pero no explíquelo de aquí porque hasta dentro de una semana no se puede. Sí, bueno, entonces, cuando vayan a Belén igual que sea en Galilea, no estamos en hoteles que no son de comunidades religiosas, entonces normalmente no tendría que haber problema de robos o de pérdidas, pero es verdad que hay riesgo. A veces hay un riesgo en otras peregrinaciones, entonces lo que tengan de valor, hay o una consigna aquí en Notre Dame en la recepción, pueden dejarlo aquí en una carta fuerte, o si no, cuando vayamos a Belén, y el que esté inquieto porque tiene dinero o porque tiene alguna cosa que quiere guardar, me la da y lo cerramos con llave, ¿de acuerdo? Pero sí, por favor, vigilen porque puede pasar. Beware, so beware if you have some valuable things or money, because it can happen that they missteal you. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el plan? ¿Cómo es el plan? Llevamos a Belén. Aquí está el programa. ¿Ahí está el programa. El Shepherds Field, el grado, el milk, y luego vamos a la casa de retiro, nos instalamos a la conferencia, y en el final vamos a la espiritual retreat. Podemos elegir el grupo en español o el grupo en castellano. Podemos elegir lo que quieran. Por lo que quieran es el mismo. Bien, pues padres, es todo. Nos vamos si quieren a la capilla, hacemos las oraciones. Hijo de Dios mío, me falta un montón de rosadas. ¡No puede estar! Un coco rosado un montón. ¡No puede estar! Un pequeño examen de conciencia. Cantamos el Saldo de Regina. Y cada día uno de nosotros va a bendecir a los otros hermanos sacerdotes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar hoy. Si quieren, vamos a la capilla y luego ya nos vamos a la casa. Dejen su equipo de traducción, por favor.